9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades La Perla Lo Tiene Todo damos inicio al sorteo número 0979 para hoy sábado 25 de junio del 2022 y el número ganador para Culona Noche es 6, 9, 7, 1 repito el número ganador es 6971 le preguntamos a nuestro delegado Correcto, Yanira, el número ganador es el 6971 Felicidades a todos los ganadores, no olvide jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla Feliz noche